¡Naito! 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 Por favor, una vuelta. Otra vuelta, por favor. ¡Venga, venga, venga! ¡Número! ¡Llamala! ¡Llama! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, reina! ¡Vamos! 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 Así arranca la categoría Con Maya en segundo lugar Un lindo lugar para una perra En un estado lamentable de pelo Muy lindo puesto ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No te oyes! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Susco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Hombre! Por favor, paran. Tenemos la categoría de hembras de pelo largo de 18 a 24 meses. Teníamos 5 hembras inscritas, 4 fueron presentadas. Tres recibirán la calificación muy buenas, una recibirá la calificación buena. La ganadora es el ejemplar número 253. Y era la segura ganadora de la categoría. Tienen muy buena expresión, tienen muy buena estructura general. La cruz alta. Muy buena línea superior e inferior. El frente y el paso correctos. Tiene muy buena expresión. Y tiene un excelente movimiento. Segundo lugar. Ejemplar con el número 251. Una perra medianamente grande, medianamente fuerte, alargada. Buena expresión. Normal. Normal. La cruz normal, la espalda correcta. O sea, la alargadita. Alargadita. El frente y paso correctos. En el movimiento, la espalda debería estar más firme. Bien. Felicitaciones. Muy bueno. Segundo puesto. Ejemplar con el número 254. Ahí. Una perra medianamente fuerte, alargada. Con muy buena expresión. Alargada y tiende a carparse un poco. La grupa es ligeramente caída. El frente debería ser más correcto. Muy buen paso. Pero es una perra que claramente puede hacer 30 vueltas más, pero tiene que calentarla antes de sacarla a la pista. La última, el ejemplar número 252. Medianamente grande, medianamente fuerte. Todavía tiene una buena expresión. Con ojos oscuros. El pecho bajo es corto. La grupa es también corta y caída. Está cerca de estar correcto su frente y su paso. Es una perra que lamentablemente no sale de sí misma, no es segura, no se muestra. Seguramente si eso se corrige podrá tener una mejor calificación. ìri cœur nice nice s someone Fue esa la paz... ¡Gracias! 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 En dos grupos vamos a hacer la prueba de trote. ¡Vamos! 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 ¡Dale, Fabián! Caminando todos, por favor. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! 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 ¡VSN! 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 ¡Pipa! 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 Por favor se detienen al finalizar esa pista. Tuve ocho perros inscritos y ocho perros en la pista Agradece mucho por la confianza Es muy lindo cuando todos los perros inscritos aparecen en la pista Las ocho perros recibirán la calificación muy buena Y en la punta de la categoría tenemos dos perros Que claramente se diferencian del resto de los participantes La ganadora de la categoría es el ejemplar con el número 262 Una perra grande, muy bien proporcionada Muy buena expresión, muy buena cabeza Muy buenas triangulaciones adelante y atrás El largo y la posición de la grupa son correctas Muy buena línea superior e inferior Hervorragende gänge Excelente movimiento, paso Besonders en la schnellen Bewegung Sieht man, dass in der Klasse Vom Raumgewinn her weitergelebt Y, ehm, talo que se vio como la vuelta rápida La ventaja que les corrió a los otros ejemplares También la segunda perra es una perra que hay que mirar Muy bien pigmentada Muy buena cabeza de extensión Líneas superiores e inferiores muy armónicas Muy buenas triangulaciones anteriores y posteriores El frente es correcto En el paso debería ser algo más correcto Y, ehm, si puedo darles un consejo La perra no estaba totalmente bien entregada para la pista Y el llamador la llamó demasiado Lo que estresó muchísimo a la perra y no se pudo mover el fuego libremente ¡Ah, Rodolfo! ¡Ya! ¡Ya! ¡San que se usa Rodolfo! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien Rodolfo! ¡Muy bien Rodolfo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siguiente ejemplar Siguiente ejemplar Seguramente que está en el límite superior de tamaño Saludable Saludable Medianamente fuerte Buena cabeza Angulaciones correctas El paso y el frente son correctas También tiene un movimiento excelente Del lugar para que a principales Sí, sí, sí ¡Birumpir! ¡Si, sí, sí! No, ¿politos manifestaron? El funcionario número 256 Más remedianamente grande, remedianamente fuerte ¿Más remedianamente grande? ixonago fuerte ¿La fuertid obedient treatment? Es, la fiegmentación es suficiente La grupa es corta, las acumulaciones son correctas, el paso y el paso del frente también son correctos, muy buen movimiento. La grupa debería ser algo más larga, la grupa debería ser algo más larga, el frente es correcto, en el paso del paso es corta, los codos deberían ser más cerrados, felicitaciones, 259, una perra de un tamaño absolutamente correcto, medianamente grande, medianamente fuerte, muy buena cabeza y expresión. El húmero debería estar algo más inclinado, tiende a carparse un poquito, la grupa debería ser algo más larga, si fuera de ella, la tendría un poquito más gorda, felicitaciones, muy bien. Grande y alargada, medianamente fuerte, el húmero debería ser más largo y estar más inclinado. La perra podría estar un poquito más saludable. El frente no está totalmente correcto. El movimiento está seca, firme y pues está buen avance. 258, 258, es una perra que ya diría que no está en la mejor condición hoy. Está suficientemente pigmentada, marcadamente alargada, pero tiene muy buena expresión con los ojos oscuros. Adelante está todavía bien angulada, atrás está muy bien angulada, pero no tiene musculatura. La fortaleza de los huesos es todavía suficiente. Tiene muy buen temperamento abierto. Y el movimiento rápido, la espalda no está totalmente firme. Felicitaciones.